Y eso es lo que siento Es lo que he sentido Me quito un estiquelón Que es la casa del primo Es como a la inigilidad Es que te cojo un pleaño Y me metes a jugar Y me metes a jugar Y me metes a jugar Y te cojo un pleaño Y me metes a jugar Y me metes a jugar ¡A tu cumpleaños! 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 ¡Gracias!